Sergio, buenos días, ¿cómo vas? Yo estoy bien, gracias a Dios, aquí me he regañado, porque no estoy diciendo Brownsville, Brownsville, Brownfield, en fin, whatever, no importa, esas cosas pasan. Yo siempre he dicho que es divino tener acento, porque significa, por un lado, que uno lo está intentando, y por otro lado, que habla otro idioma. Exacto, exacto. Entonces, a mí me parece que es una bendición tener acento, a mí me parece divino. Aparte que a veces me parece hasta atractivo cuando escucho gente, incluso mayor, que tú la escuchas tratando de hablar inglés y tratando de aprender, o incluso otro idioma, alemán, mandarín, lo que sea. Entonces, al que le salpique de alguna manera, bueno, que nos enseñe, aquí estamos para aprender. Así es. Yaseña, mañana es un día difícil para este tema migratorio. Mañana concluye el título 42 y comienza una nueva etapa en la política migratoria entre Estados Unidos y México. Estas últimas horas han sido, hablan, de hecho, hablan, y lo hemos visto a través de imágenes y videos, el caos que hay en las fronteras. Y lo digo en plural porque no solamente en la frontera norte de México, sino también en la frontera sur de México, porque la gente que quiere pasar de Guatemala a México para llegar antes del tiempo, o lo más pronto posible, a Estados Unidos. ¿Tu punto de vista al respecto? Bueno, yo tengo un punto de vista que más allá de un punto de vista, es un tema que nos trae reflexión a todos, ¿no? Esta mañana justamente tenía yo una entrevista por la radio con un periodista venezolano, algo así como Román o Roldán, algo así, tiene un apellido como medio alemán. Román, sí, claro, colega. Sí, sí, esta mañana tuve una entrevista con él bien interesante, además, sobre el tema. Te voy a decir en pocos segundos lo que pienso. Hay una desinformación brutal que les va a costar a toda la gente que trate de entrar graves consecuencias, definitivamente. Te voy a explicar por qué. Hay una rueda, ¿ok?, por allí de información que dice que la frontera va a reabrir. Señores, la frontera no va a reabrir. Les voy a explicar, el título 42 no es más que lo que les daba permiso, lo que le da permiso a Estados Unidos hasta mañana, 11 a las 12 de la noche, a expulsar a aquel que trataba de entrar al país. Y esto fue, esto empezó cuando el gobierno, por razones humanitarias, a razón del COVID-19, determinó de que tenían que cerrar este tema. Entonces, se puso a dormir el título 8 y empezó el título 42. Mañana se desaparece o se pone nuevamente a dormir el título 42 y vuelve a aparecer el título 8. Señores, el título 8 es bastante coercitivo porque hay una diferencia entre expulsión y una diferencia entre expulsión y deportación. El título 42 te expulsa. El título 8 te deporta. Si el título 8 te deporta, significa que si tú tienes, por ejemplo, si tú eres un venezolano o cubano, etcétera, de un país beneficiario del parol humanitario, y a ti te deportan, ¿cuál es el requisito número uno para no poder aplicar el parol humanitario? Ayer, justamente, una colega, la abogada Rosana Guillén, publicó que le acaban de aprobar un parol humanitario del noviembre. Es decir, si están saliendo, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Si tú tienes ese gran beneficio de entrar aquí con toda la tranquilidad, como por un medio aéreo y todo esto, y cometes el grave error de irte a la frontera y te deportan en base al título 8, tú no vas a poder hacer ya uso de ese parol humanitario, o no vas a poder aplicar ese parol humanitario. Vamos a poner de que no eres de ninguno de estos países del parol humanitario. Pero resulta que tienes un familiar aquí que te estaba pidiendo y eres un beneficiario del parol familiar. Ahora tienes un problema, porque tú tenías esa petición familiar pendiente que en algún momento se iba a convertir en la posibilidad de una residencia, pero es que ahora te deportaron. Tienes un problema, porque una deportación significa de que hay mínimo, que hay hasta cinco años de que tú no puedes entrar al país de ninguna manera. Te toca gastarte una tonelada de dinero, de tiempo, y de tratar de hacer alguna estrategia para solucionarlo. Y no es nada fácil. La otra cosa es, por ejemplo, personas que tienen el beneficio de una visa de B1, B2, una certificación laboral, lo que sea. Si se te ocurre entrar por la frontera y decir, no, nada, yo pido mi asilo político, entro y allá adentro bajo el ajuste de estatus, porque la gente se crea en la cabeza una historia que no existe. Y entonces, al deportarte, ¿qué va a pasar? También te vas a descalificar. Y si te deportan y tratas de volver a entrar, cosa que no estaba pasando con el título 42, porque el título 42 te agarraban y te expulsaban, te agarraban y te expulsaban, te regresaban a México. Ahora te vas a regresar a tu país con una orden de deportación, y si tú vuelves a entrar, puedes tener una penalidad de hasta cinco años de cárcel, porque viene siendo criminal. Entonces, es importantísimo que no se corra esta mala información. Ayer justamente hablaba yo con una persona que está en Venezuela, y me dice, doctora, pero es que aquí están diciendo, el 11 abre la frontera a Estados Unidos, nos podemos ir para Estados Unidos. ¿Quiénes son los primeros que se informan? Los mayores interesados, que son los coyotes, las redes criminales, esta cantidad de gente que se dedica a pasar gente y a lucrarse. Esto es un negocio muy lucrativo para la gente que pasa inmigrantes por la frontera. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Cuál es la manera más segura de hacerlo? El CBP One, la plataforma la volvieron a actualizar, está funcionando mucho mejor, mucho más organizada. Ya hay muchas personas con su tema de sus citas y todo. Entonces, vaya, aplique por medio del CBP One, vaya por los canales correctos, y vas a tener tu fecha. Y si te escuchan tu entrevista al temor creíble y la pasas, puedes entrar y aplicar a un asilo político. No corres el grave riesgo de que te deporten. Y los que no tienen nada, doctora, que es una gran mayoría, no tienen nada, están desesperados, y por eso quieren acomodar el lugar e entrar justo antes de que concluya el título 42. Es que no van a poder entrar antes de que concluya el título 42, porque el problema es que los van a expulsar. Y cuando traten de entrar bajo el 8, que los entrevisten, y no pasen la entrevista de temor creíble, los van a expulsar de nuevo. Mira, yo veía este fin de semana una, yo no sé si tú la has visto, Sergio, un documental que sacó un periodista americano muy famoso en CNN, sobre la realidad. Anderson Cooper. Sí. Anderson Cooper, sí. ¿Lo viste? Sí. Es brutal. En el Darien. En el Darien. Es brutal. Entonces yo digo, si te vas a venir y no tienes ninguna prueba de tu persecución, no tienes fotos, no tienes nada, ten tu miedo creíble bien argumentado, bien organizado. Trata realmente de decir, bueno, yo no puedo estar en mi país porque esto me está ocurriendo. Yo tengo mucho miedo de entrar a mi país. Y asesórate. Hay muchas organizaciones que realmente dan información sobre esto. Yo no soy especialista en asilos políticos. No incito absolutamente a nadie a que entre al país de manera ilegal. Sería absurdo realmente incitar a la gente a que ponga su vida en peligro. Y no solamente su vida, pero su futuro migratorio, porque tal vez tenías otras opciones. Y ahora esto te va a cortar todas las opciones por andar desinformado. Tristemente. Entonces las personas que no tienen nada. Disculpa que te interrumpa, Yesenia, porque incluso alguien aquí que está por TikTok me comenta que justamente en esta plataforma hay muchos videos de que hablan de eso que estás comentando, de que van a reabrir las fronteras. Y no es así. No es así. Es lo opuesto. Para mí es mucho más coercitivo porque incluso no crea que el gobierno es tonto. El gobierno tiene todas las medidas. Ya hay más de 1500 oficiales enviados a la frontera. O sea, estamos hablando de que están realmente preparados para hacer un proceso importante de agarrar a la persona, procesarla. Y si pasa esa entrevista del temor creíble, si realmente Estados Unidos. Señores, recuerden una cosa. Cuando usted sufre una persecución y cuando usted tiene pánico, tiene miedo y usted no trae pruebas, a usted se le nota. Usted sabe defenderse entre un oficial de inmigración, acomode el lugar y usted es capaz de demostrarle que usted tiene un miedo fundado de una persecución futura o una persecución pasada. Puede ocurrir de que tengas un caso muy bueno y definitivamente el oficial tenga la mente cerrada y no te quiera escuchar. Pero yo he tenido gente que ha hablado conmigo y me ha explicado las cosas que han vivido en sus países y realmente ni que trae, o sea, trayendo todos los documentos del mundo, a veces ni siquiera es necesario porque si tú tienes realmente un caso que tú puedes explicar, que ese oficial se pueda ir al detalle y tú se lo puedes explicar lo que sufriste, lo que sentiste, lo que sufrió tu familia, qué pasó, por qué saliste. Eso no lo puede combatir nadie. Te comentan, si deportan a una, o preguntan, si deportan a un colombiano, a una persona a Colombia, cómo colombiano puede volver a entrar. Es igual, pasa con cualquier nacionalidad. No hay temas de nacionalidad. Incluso les digo a los colombianos, cubanos, haitianos, venezolanos, que estén organizándose para entrar. Señores, hay medidas migratorias que este país antes no las había dado. No teníamos esas opciones. Hagan uso de eso. Beneficiense. Claro, claro. Una persona que entró normal por el aeropuerto y la deportan y vuelve a pasar por la frontera, ¿qué pasa? ¿Que no la van a dejar pasar? No te van a dejar pasar. Si te removieron del aeropuerto, primero tienes que ver qué tipo de remoción te dieron. Si te cancelaron la bici, te regresaron. Si eso constituye una deportación, o sencillamente que no te permitieron la entrada y te regresaron, como es que se supone que le pasa a la mayoría de la gente. Pero generalmente no te van a dejar. Seguramente, discúlpame, Yesenia, seguramente muchas personas van a intentar cruzar de forma ilegal, y quieren y pretenderán estar aquí en el país de esa manera ilegal. Pero si usted no se presenta ante una oficina de inmigración, pues es considerado ilegal y es peor su situación. Correcto, correcto. Es así. Porque es que, claro, muchas personas están, digamos, con este tema de la desesperación de poder entrar. La otra cosa que quería comentar es que hay mucha gente que dice, es que yo me tengo que ir a Estados Unidos porque no tengo trabajo en mi país. No tener trabajo en el país, eso no constituye una persecución política, una razón de peso para entrar a Estados Unidos de manera ilegal, ¿ok? O sin autorización. Este, el no tener trabajo puede ser una razón humanitaria. Bueno, tengo hambre, le tengo que dar de comer a mis hijos, lo que sea, y necesito trabajar. Pero el no tener trabajo, la delincuencia, es que me robaron en la casa tres veces y yo así no puedo vivir. Esas no son razones para pedir un asilo político. Así es. Voy a abrir los comentarios nuevamente. Los cerré para que pudiéramos esforzar un poco todo este tema. Y ahora, pues, permitirle a ustedes que hagan sus preguntas. Y vamos a tratar también de darle cabida a por lo menos tres personas que estén aquí en el programa, vía Instagram, para que también participen como tal en el programa. ¿Qué podemos hacer si el parol de noviembre no ha sido aprobado ni desaprobado? O sea, no tienen información de nada. Esperar un poquito. Sí. Esperar un poquito. Han estado saliendo. Realmente han estado saliendo. Poco a poco. Es un tema de paciencia. Soy venezolana, con TPS aprobado. Mi hija nació en Guatemala. Guatemala también tiene nacionalidad italiana. ¿Tiene alguna posibilidad de estar legal en el país en algún momento? Pues mira, si eres venezolana, tú puedes incluir a tu hija, por ejemplo, cuando estás entrando, o sea, cuando tú haces, por ejemplo, un asilo político. Esta persona, disculpa que te interrumpa, Yesenia, tiene TPS aprobados. Eso significa que debe estar aquí. Exacto. Debe estar aquí, definitivamente. y asumo de que la hija está aquí. Si la persona está aquí y tiene un TPS, ¿ok? Y la persona que está hablando de que tiene el TPS, tiene, por ejemplo, un asilo político, el hecho de que su hija tenga nacionalidad, nació en Guatemala, y tenga también nacionalidad italiana, no la excluye de poder ser una beneficiaria de su mamá. Entonces, puedes incluirla en tu asilo político, y allí la vas a meter de alguna manera en un beneficio migratorio. Ok. A mi hija le salió cita para el 22 de mayo. ¿Puede ingresar por frontera? ¿Cita para qué? Sí, que yo les pedí que le dieran completa la información. El problema es, imagínate que va a ser la cita de CVP-1. Si es la de CVP-1, no entres por frontera, ve a tu cita en, bueno, 7 de mayo ya pasó, o será 17 de mayo. 22 de mayo. Ah, 22 de mayo. Ve a la cita. Si tienes la cita, buenísimo. Ve a que la hija salga, no te, no vayas a atravesar por la frontera sin esa cita. Ve, informate bien, arma realmente tu, tu, tu historia, tu narrativa, para que le cuentes al oficial, con congruencia. Ok, todo lo que te ha sucedido, todo lo que le ha sucedido a tu hija, y entonces allí vas a entrar organizado, porque el hecho de entrar ahora, lo que tal vez te puede hacer es que, con la cantidad de gente que va a querer entrar, más allá del 22 de mayo, tal vez te la atiendan dentro de dos meses, y en esos dos meses, quién sabe cuáles van a ser las condiciones, ¿no? Vanessa, te consulto, mi hermano está en Estados Unidos con social y permiso. Yo tengo permanencia definitiva en Chile. Pregunta, ¿puede él solicitarme, me imagino que esto es a través del Parol, esto debe ser del Parol humanitario, el tener residencia permanente en Chile, no va a dejar a que tú seas una beneficiaria. Hay muchas historias, señores, hay muchas historias, incluso por aquí, por los comentarios, a veces se pone, a mí sí me aprobaron, a yo no sé quién le aprobaron, que tenía residencia. Bueno, no todo el tiempo es fácil hacerle un bypass al sistema, porque ya el sistema te lo está diciendo, y el problema es que, si tú tienes una residencia permanente en Chile, tú entras a Estados Unidos con un Parol humanitario, recordemos que el Parol humanitario no te da residencia permanente, lo que te da es un Parol, un permiso temporal para estar en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Si llegas aquí y dices, bueno, yo ahora quiero aplicar un asilo político, ¿por qué tengo razones para aplicar un asilo político? El haber tenido una residencia permanente en Chile, te va a traer consecuencias a la hora de tener ese asilo político aquí. Sí. Y por otro lado, la persona que en teoría serviría de sponsor, tiene que tener un estatus aprobado, y en este caso, por lo que entiendo, lo comentaba la persona, tenía un permiso aprobado y social, pero esto no lo garantiza como sponsor, ¿correcto, Yesenia? Correcto, no lo garantiza como sponsor. ¿Cuánto puede tardarse la aprobación del patrocinante, del patrocinador? La aprobación se puede tardar, bueno, hay gente todavía esperando de noviembre y de diciembre, sin embargo, hace como un mes, hay personas que aplicaron y le salieron hasta en días, entonces, no hay un número exacto de tiempo. Si soy ciudadano americano, ¿puedo pedir a un hermano mayor de edad? ¿Cuánto tiempo tarde en aprobarse esa residencia? El ciudadano americano puede pedir al hermano, sea mayor o menor de edad, eso es indiferente, el tema de las edades es para los hijos, no para los hermanos, sin embargo, las peticiones de ciudadanos americanos a sus hermanos se demoran en promedio de 13 a 14 años. Mi madre se hizo ciudadana americana, me puede pedir y cuánto dura, bueno, un poco lo que estás diciendo, dependiendo de la edad. Esa es más rápida, la de una mamá ciudadana americana es más rápida, si la persona, si el hijo de esa mamá tiene más de 21 años, se le puede demorar unos cuantos años, se puede demorar 5 años, 6 años, depende, pero definitivamente es mucho más corto que el caso de los hermanos. Así es, así es. Comentan aquí, mi esposo fue a renovar su visa en Bogotá, se la negaron por una usurpación de identidad, dice esta persona, ¿qué puede hacer para demostrarle a la embajada que él no es el que dicen que es? La verdad, no sé, yo no soy especialista en visa de turismo, yo les diría, vuelvan a aplicar, pero antes de aplicar, traten de ver cuál fue la usurpación, o sea, qué fue realmente lo que pasó, porque si vuelves a aplicar sin ver realmente qué es lo que hay en el récord de la persona, te van a volver a negar. Claro, claro. Voy a darle cabida, por lo menos, hay tres personas que quieran hacer sus preguntas directamente a la doctora, si quieren, bueno, nada, levanten la mano por aquí, por Instagram, no lo puedo hacer por TikTok, porque bueno, tengo como que se me complica la cosa, pero sí por Instagram. Es un tipo tecnológico, Sergio. Es un tipo muy tecnológico. Bueno, uno intenta, aunque también pueden preguntar por TikTok, pero claro, me gustaría que fuera directamente, que la propia doctora lo vea directamente, ¿no? ¿Qué tan recomendable es extender la visa de turista? Extenderla, bueno, si quieres continuar entrando y saliendo del país con un estatus de turismo, puedes hacerlo perfectamente. Lo que sí les digo es que las personas que están haciendo un paro humanitario, por ejemplo, esa extensión no se la van a aprobar, porque ya tú le dijiste en migración, ¿cuál es tu intención de venirte a Estados Unidos? Ya. Bueno, aquí estoy a ver si tengo la primera persona que está aquí. Daniel se llama, quien nos contacta a esta hora. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio, buenos días. Adelante, Daniel, mucho gusto. Gracias por el espacio. No, bueno, rapidito, para no enfatizar aquí, este, con respecto al parol humanitario, yo espero desde noviembre, quisiera saber cuáles son las vías para poder hacer un ajuste de estatus, una vez tenga esos dos años dentro del país. Tengo entendido que tengo dos años para estar por el parol, pero entiendo que usted es especialista en EB2, en interés nacional, en habilidades extraordinarias, pero ¿cuáles son las que más puedo yo recurrir? y sé que es algo que debe activarse la persona, una vez gente, si quiere permanecer en Estados Unidos. Tiene, está completamente en lo correcto, las personas tienen que pensar en cuál va a ser la estrategia migratoria, o las opciones migratorias para poder quedarse en el país. Las visas de B1, de B2, de B3 no te permiten hacer un ajuste de estatus adentro del país, con admisión bajo el parol humanitario, porque bajo la sección 245 de la ley de inmigración no está permitido. O sea, esa admisión no constituye una admisión para esos fines, constituye una admisión para otros fines. Sin embargo, si eres beneficiario o un parol humanitario, puedes realmente explorar las opciones del asilo político. Entiendo que el asilo político es muy demorado en el país, es bastante dramático el porcentaje tan bajo de aprobaciones, así los políticos, pero sería el único que realmente te podría permitir, sin salir del país, llegar a la residencia en el caso de que te lleguen a aprobar. Ahora bien, si tú, por ejemplo, tienes un familiar inmediato que te puede hacer una petición familiar y puedas eventualmente dentro de dos años, tres años, cuatro años, llegar a la residencia por medio de esa petición familiar, la admisión por entrada, por parol humanitario, sí te puede permitir llegar a la residencia por ahí. La otra cosa que te puede hacer, pero no con esa admisión, es por ejemplo, si haces una EB1, EB2 o EB3, puedes llegar a la residencia, pero con la entrada, con parol, no puedes hacer el ajuste aquí adentro. con tu aprobación, puedes hacer un proceso consular y luego entrar al país ya con la residencia, pero no te va a permitir hacer el ajuste aquí adentro. Muy importante eso, doctora. Está muy bien. Muchas gracias, Sergio. gracias a ti. El espacio que hacen es muy agradable para todos. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias por contactarnos. Un fuerte abrazo. Daniel, pues, aquí ya tranquilo, yo te saco. Mientras seguimos leyendo algunos otros comentarios. Ya va que tengo aquí un comentario, pero no lo leo bien. Bueno, vamos a seguir leyendo más bien por aquí. Me casé hace cuatro años, me separé sin divorciarme hace un año y aún tengo, ahora me quedé fly porque no concluyó el comentario. Estaba interesante, estaba un poquito, porque puede ser interesante. Para los que preguntan sobre el boletín de visa, no ha salido el boletín de junio, no sabemos todavía. Ok. El boletín de junio. Sí, el de junio no ha salido aún. Ok. Ya va, disculpenme, disculpenme, Nelly. Vamos a buscar a Nelly, que está por aquí, a ver si le damos la vida a ella. Ya va, un segundito. Ok, Nelly, vamos a ver tú, si tienes el chance de hablar y hacer tu consulta a la doctora. Ahí está Nelly. Buenos días. Ah, ya voy. Te lo tengo a través. A la cámara, Nelly. Sí. Te lo tengo. Ok. Ahora sí. Disculpen. No se preocupen. Buenos días. Buenos días. Desde acá. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy venezolana, tengo la nacionalidad española, tengo seis años viviendo acá en España, pero quiero emigrar para Estados Unidos. Ok. Yo soy licenciada en educación especial, mención dificultades de aprendizaje. Yo le escribí un mensaje a la doctora para ver cómo tramito yo eso que quiero, si lo hago desde acá, desde España, si tengo que estar allá para hacerlo, cómo ponerme en contacto con ella directamente para... Perdóname que te interrumpa Nelly para ayudarte un poco a construir la idea. Lo primero que tienes que hacer es mandarme, por lo menos para que yo lea tu currículum completo. Todo lo que has estudiado con fecha de inicio y culminación, los empleos que has tenido, si has escrito algo, si has diseñado currículums escolares, qué has hecho, qué has logrado como licenciada en educación. Incluso creo que en mi próximo live, el que estoy haciendo yo sola, que ya para no quitarle a mi querido Sergio, a los licenciados en educación, lo pasé para los 12 al mediodía. Entonces, no, mentira. Creo que va a ser un live justamente dedicado a esto de los licenciados en educación. Lo primero que tienes que hacer es eso, mandarme el currículum completo. En mi página de Instagram está el correo electrónico donde se tienen que mandar los currículums. Envíamelo allí. La otra cosa es si puedes aplicar estando en España. Yo te recomendaría que si estás en España y estás con tu familia o estás estable, estás bien, puedes hacer el proceso de EB2 por interés nacional. Desde allá esperas estar aprobada y luego hacemos o en un ajuste de estatus entrando a Estados Unidos o un proceso consular de residencia para que puedas entrar. Pero realmente sí tenemos muchísimos educadores aprobados y porque es que, bueno, para nadie es un secreto que la educación es la base, yo creo que de cualquier país. Ya, pero lo tengo que hacer e iniciarlo desde acá. ¿Puedes iniciarlo desde España o puedes iniciarlo desde Estados Unidos? Es indiferente. No afecta en nada. Ya. O sea, entraría con el ESTA y me pondrían contacto con... No, allí no. El ESTA no te va a permitir hacer un cambio de estatus aquí adentro. Para que tú puedas llegar a residencia basado en esa EB2 de interés nacional por tu experiencia como educadora. Tienes que entrar a Estados Unidos con una visa de turismo o de estudiante o de algo. De resto, tienes que hacerlo en España. Esperas la aprobación en España. Haces un proceso consular en España para que entres a Estados Unidos para la residencia. Ya, ya. Bueno, entonces le mando mi currículum a su correo. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Importante. Bueno, gracias a la amiga Nelly que está en España. Increíble. Bueno. Es una buena pregunta, además, ¿no? Porque muchas personas tienen muchas dudas sobre eso. Ella quiere irse a Estados Unidos y ya conozco gente que está aquí y se quiere ir a España. Sí. ¿Ok? Sí. El mundo es así. Dicen que, bueno, que la situación aquí está muy cuesta arriba y que quieren irse a España porque, bueno, y en cambio, hay gente que está por allá y dicen, no, aquí la cosa está muy heavy. en fin, nadie, nunca estamos contentos donde estamos. Sí. Pero bueno. Es parte, es parte del mundo y de ser diferentes. En estos días le comentaba yo a alguien que qué rico que todos somos distintos, ¿no? Porque qué aburrido sería que todos fueramos igual y nos gustara lo mismo. Ah, por supuesto. Mira, aquí tengo la última de hoy. Se trata, bueno, no sé el nombre, pero vi que se llama JB. Adelante, JB. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Centeno. Hola. Felicidades, Sergio. Doctora, mi respeto. Gracias. Realmente estoy muy agradecido con Dios por el servicio, por la profesión de ustedes y de mucha bendición para el mundo. Gracias. Yo quisiera a la doctora, con el permiso de Sergio, pedirle que si por favor puede ampliar un poquito la diferencia entre el título 42 y la reactivación del título 8 porque, cabal, como lo mencionan ustedes, hay una desinformación. Yo soy preparador de formulario de inmigración y estos teléfonos están, la gente pregunta, pregunta y otras personas se están lucrando de esa desinformación. Yo quisiera que, con el permiso de la doctora, si nos puede, perdón, de Sergio, si la doctora nos puede ampliar un poquito. ¿La diferencia entre el título 42? Con todo el gusto y aparte me encanta que estés buscando información para poder ayudar a esas personas que te llaman por teléfono. Sí, sí, gracias. El título 42 lo que le ha permitido a Estados Unidos hasta el día de mañana es expulsar a las personas que traten de entrar al país sin un permiso legal para entrar. Eso es lo que ha ocurrido. El título 8 no es que está reabriendo las puertas ni que van a aceptar a todo el mundo. El título 8 lo que hace es que te reciben, te procesan, en medio de ese procesamiento es esa entrevista del temor creíble. Ok. Ok. Y si el oficial considera de que tú no tienes una razón de peso para pedir un asilo político para entrar al país bajo este parámetro de haber pasado la entrevista del temor creíble, te van a preparar una orden de deportación y te van a deportar a tu país. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Lo que pasa con eso es que si a ti te deportan, tú tienes una penalidad de cinco años que tú no puedes reentrar a Estados Unidos. Si tú tratas de reentrar a Estados Unidos dentro de esos cinco años, puedes tener cárcel. Te puedes tener una pena de cárcel de hasta cinco años porque ya te deportaron. ¿Cuáles son las consecuencias de eso más allá de esa parte? Que si tienes alguna otra vía como un parol familiar, un parol humanitario, una petición familiar X, esa deportación te va a hacer mucho daño porque esa deportación va a ser de que si tú podías tal vez ya tener tu residencia aquí en un año, en un año y medio por una petición familiar, una petición de empleo, lo que sea, ahora tienes un problema más grande porque tienes que solucionar que Estados Unidos te deportó, te regresó a tu país. ¿Cuándo no estás tú? Yo estoy desde Atlanta, Georgia. ¿Y las personas te hacen esta pregunta o te comentan qué es lo que te dicen? Sí, realmente, gracias a Dios, la comunidad ha crecido, me he dado a conocer por diferentes plataformas y la comunidad, por ejemplo, es que hay dos cosas bien drásticas que no, si me dan el permiso lo amplío. Resulta que Georgia está reportando un gran porcentaje de personas indocumentadas que están emigrando del estado de la Florida para Atlanta, Georgia. en ese sentido, personas que recién llegaron y obviamente pues tienen familiares y amigos que están en frontera. Usted, Sergio, menciona algo muy importante que la gente está ignorando y es que en la frontera sur entre Guatemala y México, especialmente en Tapachula, hay una gran cantidad de inmigrantes, caravanas que van, creo que van por Monterrey, o Ciudad de México ahorita, por esa desinformación y ellos consideran que la frontera está abierta, precisamente por lo que hablaba usted de inicio, que hay personas que se están lucrando de eso y es un negocio. Entonces, estas personas nos contactan, obviamente conocen que estamos en el medio y preguntan, ¿es cierto que la frontera está abierta? ¿Es cierto que ahora que el título 42 que el expresidente, bueno, usted ya conoce, lo activó y esto y lo otro y empiezan a creer que el título 8 es mejor que el 42? Entonces, estos teléfonos que le menciono están reventando, preguntando, ¿está abierto? ¿está abierto? Yo te recomiendo, yo te recomiendo, José, decirle a las personas, vayan y apliquen por medio del CBP-1, tú que tienes muchas personas que te siguen, hacer luego como un pequeño segmento de esta pregunta y publicarlo, yo lo repostearía también. Claro, 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 tú lo puedes hacer, igual yo voy a ella, la doctora, al comienzo del programa, cuando empezamos a hablar, lo explico muy bien y yo voy a tratar de tomar ese extracto para también dejarlo pues para que la gente esté lo más informada posible, pero por supuesto. Hay una caravana aproximadamente, si no me equivoco, de 25 mil personas, son varias las que han salido, según me ha informado, un contacto en Tapachula, México, que va camino a frontera sur y la licenciada, la abogada, la doctora, lo explicaba, la gente desconoce que toda la fuerza de seguridad nacional se está moviendo para allá para evitar cosas que nunca se había visto. Entonces, esas personas, como bien lo decía la doctora, tienen que tener este tipo de información correcta para que en el momento que lleguen hagan la gestión correcta, porque la gente dice, perdón, me entrego y piensan que entregarse es así y me encantó porque la doctora explicaba la diferencia, ahora si te entregas y no tienes un sustento del miedo creíble, vas con deportación, 5 o 10 años y eso fue lo que me encantó y espero, espero que esto sea de bendición, que lo pueda ver muchas personas. Un fuerte abrazo, Juan. Muchas gracias a usted. Dios le bendiga. Amén, gracias. Bye, bye. Bueno, interesante también que hay otras personas, Yesenia, que bueno, que se mueven, digamos, dentro del área, quizás no son abogados, no son paralegales, pero están tratando de orientar a otras personas. Lo importante es eso, que estén enfocados en orientar bien, en tratar de informar a la gente y no tratar de hacer, de lucrarse de esta información para desinformar y no les importe el bienestar de las personas que están, sabes, con esta necesidad que entiendo perfectamente, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo bien hecho, si no, no lo hagamos. Así es. Te agradezco muchísimo, de verdad, Yesenia, el haberme permitido, como siempre, conversar contigo. Bueno, estamos muy pendientes de lo que pueda, bueno, lo que pueda, no, al final se cierra esto mañana, concluya mañana, posiblemente vaya a haber mucha información generada desde las fronteras y bueno, estaremos pendientes, esperamos que no se genere más caos, es lo que esperamos. Correcto. Pero con la presencia policial, pues pudiera, o por lo menos, haber noticias, ¿no? No sabemos de qué tipo de noticias puedan generarse por ahí. Sí. Gracias. Bueno, feliz día a la doctora Yesenia y a Cona.